Estoy en otro restaurante Lo que yo llamo Tipo de los Lichitong Cualquier platillo Cuesta 126 yen Abren a las 11 de la mañana Tuve que hacer tiempo en el McDonuts Para que abriera La ventaja de ser los primeros Es que a dos cuadras de aquí O de Okachimachi Esta el mercado de pescado Pues todo lo traen de ahí a dos cuadras Entonces de hecho la barra Apenas esta empezando A girar Todo es fresco ahorita Todo es fresco Nada de que estaba congelado Lo sacaron del refrigerador Lo hacen al momento Desde las 11 de la mañana en punto que abren Y empiezan aquí A hacer la comida Y empiezan a girar Aquí está el menú Todo esto de 126 barros De 11 de la mañana A 11 de la noche Esto es muy buena opción Porque si no te gusta Cierto sushi en particular Solo comes del que más te guste Igual no venden refresco Nada más es agua O té Y cerveza Que tienen ahí atrás Cerveza Kirin Yo ahorita ya llevo Cuatro platillos Hay otro menú Esto es un poco que no me gusta Un sushi de hueva Acabo de comer Esos de camarón Y tenía de wasabi Que picaba un chingo Muy bien Vamos a agarrar Este de aquí Se supone que en ese platito Voy a poner la salsa Pero me gusta echarle Como a los tacos en México Y pues ya lo engulles Esos son deliciosos Son como Una salsa del Tampico Del Sushito Como una salsa Tampico Del Sushito El Sushito es bastante bueno Allá en México Es la mexicanización Del sushi No le pide nada A los restaurantes de sushi De aquí Y eso que es rápido Ahí ya vienen los de hueva Bueno Vamos a darle un llegue A esta delicia